El Juzgado II de Distrito en materia de amparo y juicios federales de Tijuana suspendió los derechos como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Snte, a Juan Díaz de la Torre. De acuerdo con el Amparo 191-2018 promovido por Emilia Castillo, Catalina Heredia y Rafael Olivera, se alega que el funcionario no cumplió con los requisitos del Estatuto del Sindicato y por lo tanto son nulos de pleno derecho y no pueden surtir efecto. Esto establece que cada una de las acciones celebradas por el ahora ex líder sindical tanto con la SEP como con cualquier autoridad, carece de efectos legales. Tras la detención de Elvester Gordillo Morales en 2013, Díaz de la Torre fue designado como presidente del Consejo General Sindical para el Fortalecimiento de la Educación Pública del Snte, elegido en un Consejo General Extraordinario. A pesar de que Gordillo Morales podría volver a esas funciones, no implica necesariamente que eso vaya a suceder.